Vamos a necesitar 4 chiles poblanos, también vamos a necesitar queso fresco, este lo vamos a partir, pues bueno ya sabemos así como más o menos como unos bastoncitos para nuestros chiles, ya del tamaño que ustedes quieran y también del tamaño que estén los chiles, pero pues más o menos así los vamos a estar cortando. Y bueno pues así ya lo partimos, así que lo vamos a reservar, lo metemos al refrigerador mientras lo utilizamos. Necesitamos 5 huevos, ahorita vamos a separar las claras de las yemas. Bueno pues aquí ya tengo asando nuestros chiles, los vamos a asar hasta que estén bien asaditos para ponerlos en una bolsita a que se suden y poderlos pelar. También vamos a necesitar calabazas, estas las vamos a cocer porque bueno vamos a hacer los chiles rellenos de queso, pero también estas calabacitas, así que les voy a cortar esta parte de aquí y las vamos a llevar a cocer al vapor. Y bueno pues las calabacitas las vamos a poner aquí para que se nos cozan al vapor, así. Bueno pues aquí ya está nuestra hojita hirviendo, vamos a poner a cocer al vapor nuestras calabacitas, las dejaremos que se cocinen al vapor. Y vamos a ir metiendo nuestros chiles en una bolsita, ponemos el segundo chilito. Bueno pues nuestras calabacitas ya quedaron listas, miren ya entra fácil, ya están cocidas, así que les vamos a apagar. Bueno pues ya están aquí nuestros chilitos, vamos a limpiarlos y nos ayudamos con una cucharita para quitarles la pielecita. Ya que tenemos limpios nuestros chiles, les vamos a quitar las venitas, verdad, con cuidado de no abrirlos tanto, pero si se les abren pues ya ni modo, no pasa nada. Ahorita que tengamos limpios todos nuestros chiles vamos a irnos adelantando y preparar primero la salsa. Y para la salsa voy a necesitar 8 jitomates roma, a estos les vamos a quitar el pedúnculo. Aquí ya tenemos nuestros jitomates en un poco de agua para que se cocinen y bueno, mientras está esto vamos a seguir con las calabacitas. Y nuestras calabacitas ya quedaron bien cociditas, así que me voy a ayudar con la ayuda de un pelador para quitarle el centro a las calabacitas y poder sacarlo, la pulpita y para poderlas rellenar. Y así es como nos quedan. Bueno, ahora sí ya que tenemos limpios nuestros chiles y limpian nuestras calabacitas vamos a comenzar a rellenarlos con queso, verdad, ya ustedes los pueden rellenar. Rellenar con carne molida, con lo que más les guste, con queso para deshebrar. Y esto es lo que vamos a estar haciendo con todos nuestros chilitos, verdad, rellenarlos muy muy bien de queso para que queden bien ricos y deliciosos. Ya que tengamos los chiles vamos a seguir con las calabacitas y con las calabacitas pues es mucho más fácil, verdad, ya nada más les ponemos el quesito y listo. Así es como nos quedan. A mí me gusta que se vea un poquito el queso por fuera, pero no tanto, así que le cortamos un pedacito. Y ya quedaron listos nuestros chiles y nuestras calabacitas rellenas, así que vamos a seguir ahora con el huevo para capear los chiles. Las calabacitas no las vamos a capear, las vamos a dejar así. Enseguida vamos a comenzar a separar las claras de las yemas y lo hacemos de esta manera. Vamos a dejar solamente en este recipiente las puras claras y vamos a hacer esto con todos nuestros huevos. Vamos a utilizar lo que son 5 huevos en esta ocasión. Enseguida vamos a batir nuestras claras por unos minutitos hasta que estén a punto de nieve. Y bueno nuestras claras ya quedaron listas, ya si volteamos el recipiente pues ya nuestras claras ya no se nos caen. Este es el punto en que las necesitamos. Enseguida voy a batir las yemas y las vamos a ir agregando a las claras. Y vamos a batir por poquito tiempo porque no queremos que se nos aguade las claras, ¿verdad? Las queremos bien esponjaditas para capear nuestros chiles rellenos. Ya que tenemos el huevo listo enseguida vamos a pasar los chiles por harina. Y enseguida bañamos los chiles con el huevo, que queden bien llenitos del huevo. Listo, ahora los vamos a llevar en una cazuelita con aceite bien caliente. Y dejaremos cocinar durante unos minutitos de un lado y enseguida le vamos a dar la vueltita. Y bueno amigos aquí ya saqué el primer chilito, miren así es como nos quedó. Solamente que no lo grabé porque se me acabó la pila, así que bueno vamos a seguir con el segundo. Metemos el segundo chilito en el huevo, bien bañadito, que nos quede bien bañadito. Ahora sí al aceite lo dejaremos por unos minutitos. Y enseguida le damos la vueltita, ya pasaron unos minutitos para que se cocine muy muy bien. Bueno pues así es como nos va quedando nuestro chilito, le ponemos aceitito con la ayuda de la palita, de los lados para que se cocine bien el huevo. Y ya nada más lo dejamos otros minutitos y lo vamos a retirar en el plato con papel absorbente. Bueno ya quedó listo, así que lo retiramos. Y bueno amigos pues esto lo vamos a estar haciendo con los chiles que vayamos a hacer. Así es como quedaron los chiles, yo hice cuatro en esta ocasión. Así que bueno los reservamos y vamos a seguir con la salsa. Nuestros jitomates ya están cocidos, así que yo les voy a quitar algunos, bueno los que más se puedan verdad, el pellejito. Y los vamos a llevar a licuar. Vamos a agregar nuestros jitomates al vaso de la licuadora. Enseguida vamos a agregar ajos, yo le voy a agregar lo que son dos ajos, un pedacito de cebolla. También voy a agregar una cucharadita de consome de pollo. Pimienta al gusto. Le voy a agregar también un poco de sal. Le ponemos un poquito de tomillo. Y poquita mejorana. Agregamos agua, donde cocimos los jitomates. Ahora sí vamos a licuar muy muy bien. Enseguida puse un poquitito de aceite en una cazolita, muy poquitito porque recuerden que los chiles ya tienen mucho aceite. Aquí es donde vamos a sofreír la salsa, agregamos un poco de cebolla y dejaremos por dos minutitos para enseguida agregar la salsa. Y bueno nuestra cebolla ya quedó lista, vamos a agregar la salsa. No grabé esta parte pero aunque le quité la piel a los jitomates, también colé la salsa, verdad, para que no se nos vayan las semillitas del jitomate ni nada. Y miren que así me gusta mucho como queda este jitomate, no hay necesidad de ponerle harina para espesar la salsa, ni pan, ni nada. Yo así lo hago, verdad, y me queda muy muy bien. Así que vamos a dejar a que hierva para enseguida agregar los chiles. En este momento ya comenzó a hervir el jitomate, así que bueno le movemos y vamos a agregar los chiles. Y bueno amigos déjenme comentarles que esta receta yo la hice el día de ayer, ahorita este paso lo estoy haciendo al día siguiente. Por eso es que mis chiles, miren, como que se ven un poquito aplastaditos, bajadito el huevo, porque ya la verdad es que ayer era muy tarde. Y pues bueno no nos los íbamos a comer, así que este paso lo estoy haciendo ya ahorita temprano, pero miren estos chiles nos van a quedar deliciosos amigos. Enseguida voy a estar agregando las calabacitas, estas calabacitas están un poquito grandes, a ver si me caben y no me aplastan más mis chiles, verdad, si no los hacemos por ahí por un ladito. Bueno agregamos las calabacitas y las vamos a dejar que se cocinen por 5 minutitos más. Bueno nuestros chiles y nuestras calabacitas rellenas ya quedaron listos amigos. Esto está súper rico y como ven el caldillo queda súper bien de consistencia, está de verdad delicioso. Vamos a servirnos, miren yo aquí tengo ya en un platito arroz que preparé el día de ayer y bueno pues vamos a servirnos un chilito, vamos a ver qué tal está. Y bueno pues ya tenemos aquí dos chilitos, vamos a agregar ahora la salsa, el caldillo de jitomate que la verdad nos quedó bien rico amigos, acompañado con arroz o con alguna ensaladita, con lo que ustedes gusten, verdad, la cosa es disfrutar de estos chiles rellenos de queso o de, pueden rellenarlos de carne molida, de lo que ustedes gusten. Y por acá tenemos las calabacitas rellenas, vamos a agregar un poco de la salsa, igualmente con arroz. Bueno amigos pues estos platillos están súper ricos, espero que les guste que preparen esta receta en sus casas. Y bueno amigos pues me dejen su like si les gustó esta receta, la compartan con sus amigos en sus redes sociales y bueno pues también se suscriban a mi canal. Bueno yo los dejo con esas recetitas, cuídense mucho amigos y yo los espero en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!